Hola, yo soy Ángela, ese de allí es mi hermano Curro, tiene parálisis cerebral. Aprovechando que el 4 de octubre es el día mundial de la parálisis cerebral, os voy a explicar lo que es. Es una de las discapacidades infantiles más frecuentes, es un trastorno permanente que afecta a la psicomotricidad de la persona que lo padece. Lamentablemente no tiene cura, por eso lo que se intenta llevar a cabo un tratamiento con el objetivo de que aprendan a ser lo más independiente posible. A continuación os voy a mostrar una de las terapias que mi hermano realiza para trabajar la musculatura, la tensión, la comunicación, etc. Es la quimioterapia. Aparte de esto, mi hermano también asiste a sesiones de fisioterapia, logopedia e hidroterapia. Todo contribuye a su rehabilitación. A los niños con parálisis cerebral les encanta tener amigos, jugar, escuchar música e incluso bailar como a cualquiera de nosotros. Y no les gusta que los hagamos sentir diferentes. Por eso pienso que todos tendríamos que esforzarnos para que se sintieran parte de nuestra sociedad. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado mi vídeo. Besitos, adiós. Tiene parálisis cerebral. Aprovechando que el 4 de octubre es el día mundial de la parálisis cerebral, ¡Oh, Dios mío!